Las etapas de la violencia. Todos aquellos en que se produce la muerte. Desarrollamos un área de sensibilización, promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género. Este área, como se indica, trata de promover la igualdad en la población de San Roque, tanto con los niños y niñas desde los centros escolares como en la población adulta. Se organiza a través de iniciativas del Centro de la Mujer, talleres en los centros escolares o eventos de difusión y participación públicos, manifestaciones, carreras, teatro, acciones en la calle y también a través de dos comisiones. La Comisión Municipal de Coeducación, donde están representados todos los centros escolares del municipio a través de los profesores de coeducación, cuya misión a tratar sobre la igualdad entre sexos y sobre la violencia de género. En este ámbito, el Centro de la Mujer imparte talleres en los centros educativos para promocionar la igualdad y prevenir la violencia de género. Y también se apoyan iniciativas de los propios centros en este sentido. Al mismo tiempo, se dinamiza un foro educativo donde se comparte e intercambian proyectos, ideas y materiales para tal fin. La Comisión Municipal de Asociaciones de Mujeres es el órgano de coparticipación del Centro de la Mujer y del Área de Igualdad para promover actos, acciones, actividades conjuntas para la igualdad y contra la violencia de género, ya promovidas por las propias asociaciones y apoyadas por el Centro de la Mujer y procedentes del Centro de la Mujer. Todas estas acciones están refrendadas por el primer Plan de Igualdad y Oportunidades para Mujeres y Hombres 2017-2021. Dicho Plan de Igualdad se aprobó por unanimidad de la Corporación Municipal en pleno ordinario del 29 de junio de 2017. ¡Ni una mano! ¡Viva nos queremos! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina